la piel es uno de los materiales más premium y caros de la industria de la moda en su apogeo en la década del 1980 un abrigo de visón costaba entre 8 mil y 50 mil dólares cada uno entonces cómo se produce la piel de visón hoy en día las granjas de visones están expandiendo en muchas regiones del mundo principalmente en china lo que puede proporcionar millones de pieles de visón cada año una de nosotros para explorar la granja que cría millones de visones en china como suministran la granja china 2 millones de pieles de visón cada año china es actualmente uno de los mayores países exportadores de pieles del mundo los principales mercados de exportación son eeuu y europa aportando un gran valor económico por lo que se crían millones de visones en china las granjas son principalmente de propiedad familiar las principales zonas de cría de visones en china se encuentran en las provincias de heilongyang yilin shandong ebei y lianing en promedio cada granja cría más de 100.000 visones y proporciona decenas de miles de pieles cada año esta es una de las profesiones que ayuda a los agricultores a escapar de la pobreza estas granjas se construyen en grandes superficies desde la distancia podemos ver cada área de granero de madera dispuesta uniformemente pareciendo un cuartel militar en el interior los trabajadores cuidan los visones los animales criados vienen en muchos colores diferentes pero principalmente tienen pelaje blanco negro y gris también se clasifican en áreas de cría por color para facilitar su manejo normalmente las granjas de visones procesan y cosechan pieles antes de llevarla al mercado de consumo o de exportación las comadrejas son animales inherentemente omnívoros el alimento que se les proporciona es principalmente peces basura ranas para complementar suficientes nutrientes para que los visones creen el mejor pelaje los creadores producen mezclas de alimento moliendo peces basura antes de dárselo a los visones la alimentación es un proceso mecanizado en el que se rocía comida en jaulas cada una de las cuales contiene uno o dos burones según la edad y el color los alimentos y el agua debe mantenerse limpio para evitar las bacterias que causan enfermedades además también necesario garantizar la limpieza diaria del establo para proporcionar el mejor entorno de vida para los animales la comadreja es un animal salvaje por lo que aunque se críen en granjas siguen teniendo un carácter agresivo y pueden atacar a los humanos por eso los trabajadores que cuidan deben utilizar siempre guantes muy gruesos al entrar en contacto con ellos para evitar ser mordidos debido a su instintivo agresivo las personas suelen mantener a un hurón adulto en una jaula para evitar que se ataquen entre sí solo durante la temporada de reproducción cuando es necesaria la reproducción la gente coloca una hembra y un hurón macho en una jaula para que se apareen dando así a luz hurones de mejor calidad los visones generalmente se crían en abril y su pelaje se cosecha a principios del invierno porque es cuando su pelaje es más suave la vida media de estos animales es de unos siete meses pero los visones de mejor calidad suele conservarse durante más tiempo para producir el mejor pelaje el visón después de cumplir con los estándares será llevado a la fábrica de recolección y procesamiento de pieles el visón será manipulado humanamente antes de quitarle el pelaje utilizando una botella que contiene gas con monóxido de carbono esto ayuda a que los hurones no sientan dolor durante el siguiente proceso de manipulación para conseguir un abrigo de visón completo es necesario pasar por un riguroso proceso de limpieza ablandamiento eliminación de carnes extrañas y estiramiento todas las etapas son procesadas por maquinaria y mano de obra para crear pieles de visón de más alta calidad el precio de cada piel depende de su calidad No nos vamos a dejar No nos vamos a dejar I incluya No Nad Amén. Se necesitan entre 50 y 60 bisones para crear un abrigo de piel, por lo tanto se considera uno de los artículos de piel más caros. Hoy en día estos abrigos siguen siendo un símbolo de la moda en el mundo con muchos tipos y precios. En China hay muchas tiendas con precios asequibles o marcas famosas que venden abrigos de bisón a muchos precios diferentes. Un abrigo de bisón pequeño puede venderse por menos de 100 dólares, mientras que los abrigos de bisón clásicos de los mejores diseñadores pueden costar más de 10.000. ¿Alguna vez has tenido un abrigo de bisón? Bueno, quizás muchos de ustedes consideren que la industria del cultivo de pieles de bisón es una industria cruel, porque causa la muerte de cientos de millones de animales cada año. Sin embargo, esta es una industria que crea empleos para millones de trabajadores en todo el mundo. ¿Qué opinas de nuestro video de hoy? Deja tu comentario a continuación en la sección para hacernoslo saber, porque este video ha terminado. ¿Sabes? El avestruz es el ave más grande del mundo. El avestruz también es el ave más rápido sobre la tierra, capaz de correr a 50 millas por hora. Con su increíble velocidad y poder de vuelo, ¿cómo pueden los agricultores entrenarlos y crearlos fácilmente? Vamos a descubrirlo en nuestro video de hoy. Explorar la granja de aves más grande del mundo. Los avestruces se encuentran naturalmente en África y anteriormente en Medio Oriente. Los avestruces están estrechamente relacionados con el kiwi de Nueva Zelanda y el avestruz australiano. Hay cinco especies diferentes de avestruces, la mayoría de los cuales viven en África Central y Oriental. Las diferentes especies de avestruz tienen ligeras diferencias en color y tamaño. Las diferentes especies de avestruz tienen ligeras diferencias en la que se encuentran 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 en la Además de construir un área separada al aire libre para que los avestruces hagan ejercicio y pasten, construirán un invernadero, que es uno de los pasos más importantes que un creador deberá tomar. Es relativamente simple porque solo se necesita un sistema de ventilación. Los sistemas de ventilación se utilizan para eliminar los olores desagradables y el exceso de humedad, traer aire exterior, mantener la circulación de aire en los edificios y evitar el estancamiento del gas del aire interior. En particular, también se utiliza para calentar o enfriar el aire de las avestruces. Las avestruces hembras suelen empezar a poner huevos cuando tienen dos años, a diferencia de las gallinas, no pondrá huevos durante todo el año. En cambio, tiene una temporada de reproducción después del apareamiento. Una avestruce pondrá alrededor de un huevo por día en el nido. Durante su primer año puede producir alrededor de 10 a 20 huevos, pero una hembra más grande puede producir hasta 40 o 50 huevos por año. ¡Gracias! 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 Los avestruces son omnívoros, lo que significa que comen una variedad de plantas y animales. Mientras que los avestruces salvajes comen una amplia variedad de plantas, insectos y animales pequeños, los avestruces criados en granja a menudo reciben una dieta equilibrada de alimentos disponibles comercialmente, que imitan lo que comen naturalmente en la naturaleza. Es posible que no necesiten agua durante varios días, utilizando el agua metabólica y la humedad absorbida a través de su fuente de alimentación, pero prefieren beber y bañarse en agua. Debido a que los avestruces son aves grandes y potencialmente peligrosas, es una prioridad para los dueños de avestruces entrenarlos periódicamente. Lo más importante en las sesiones de capacitación es que los administradores deben concentrar toda su atención en los animales con los que están trabajando. Después de monitorear el peso y la salud, los avestruces adultos serán transportados al área de sacrificio para carne y plumas. Aunque la carne de avestruces es nutritiva para la salud humana, este animal se encuentra en un nivel alarmante por su escasez y muchas personas consideran inhumano matar al avestruz. Por eso, en lugar de matar carne, prefieren usar plumas de avestruz para la confección de ropa. Utilizarán activamente las plumas de avestruz para fabricar prendas diversas, útiles o escobas de pluma sin ver necesariamente la sangre. Utilizarán activamente las plumas de avestruz para fabricar prendas diversas, útiles o escobas de plantas 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 diversas. Al visitar las granjas de avestruces más grandes del mundo en Sudáfrica o India, experimentará y verá diferentes especies de avestruces, tomará fotos increíbles y alimentará al avestruz. Por azar huevos de avestruces gigantes que pesan 2,5 kilogramos, todos serán cosas interesantes y maravillosas para ti. Este es el final de nuestro video de hoy. ¿Tienes algún sentimiento? Por favor comenta para hacérnoslo saber. No olvides hacer clic en me gusta, compartir, suscribirte para apoyar el canal. Por ahora, adiós y nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias!